Son las 7 de la mañana y nosotros ya estamos en ruta y hoy nos toca ir a un sitio que no teníamos pensado ir tampoco y que nos queda un poquito más allá de la Argentina así que quédense con nosotros hasta el final acompáñennos porque de este viaje no tenemos ni idea de qué va a suceder ¡Ay madre mía! Ok les muestro acá ¡Qué susto! En 2 minutos ya son 20 minutos y Iván todavía no sale Nuestra primera frontera después de 5 años Tráfico, 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 tráfico hasta allá arriba la reja que hay acá uno se desacostumbra ¡Pucón! Nosotros como que vamos a agarrar nuestro camino de vuelta a casa porque No vamos a poderle mostrar ni nada No, no le mostramos el pueblo de Pucón Ya hicimos la primera parada Ya hicimos la primera parada subvertimos de nafta, gasolina, combustible a Sahara Hicimos una parada técnica en el PP Room que es necesario porque de aquí en adelante no tenemos mucha idea de si tenemos alguna otra estación de gasolina si hay alguna otra parada Entendemos que prácticamente ya es un solo camino hasta la aduana Sí Y bueno, para allá vamos Nos acabamos de hacer el primer pase equivocado Seguimos vía como si fuéramos a Neuquén y no tuvimos que hacer una vuelta estratégica para volver a retomar la vía Hacia el Paso Tromel Hacia el Paso Tromel La aduana es la Mamuy Malal Todo está nuevo No tenemos mucha idea 68 kilómetros dice desde acá desde este punto que vamos a ver el aviso Vamos Vamos Que lindo esta vía Yo no sé si hay una vía hasta el momento que a mí no me haya gustado aquí en Argentina Todas tienen como un paisaje un no sé qué no sé qué que no puedo explicar Ese que está ahí Esa puntita que se ve ahí ese es el Volcán Lanín que ahorita no se le ve nieve bueno tiene como que ese pedacito blanco que tiene es nieve pero es que bueno estamos en verano pleno verano está haciendo mucho calor en estos días pero es hermoso igual si ese es un proyecto ese es un este está anotado en la lista para yo quiero hacerle un invierno algún día algún día vamos a hacer esa subida yo no sé si tú vas a subir la subida te acompaño hasta abajo un puente no sabemos qué está pasando sobre un río hermoso que buscamos justamente un puente ok les muestro acá ay su 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 escuchen qué susto un pobre puente eso que es un pobre puente ay Dios qué susto tan grande me dio el río hermoso pero yo no sé qué puente que pasamos un puente de madera un puente de madera viejo pero bueno lo pasamos señores no ni pensar que por ahí pasan autobuses grandes si acabamos de ver un autobús un autobús de dos pisos jajaja 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 bueno en primer plano ahí tienen al volcán Lanín el volcán Lanín es un volcán que está dormido desde hace muchos años y una de sus particularidades es que normalmente tiene nieve ahora como les comentamos antes tiene un poquito de nieve porque estamos en verano pero normalmente está cubierto de nieve más bello imposible vamos a parar porque este es el paso Tromen el área de Tromen vamos a mostrarles el volcán Lanín un momentito así de primerísima y de ahí continuamos porque ya estamos cerca de la aduana del paso fronterizo el sol lo que es el sol ahorita bueno de aquí vamos a continuar camino la vía cambia ya justo en este punto la vía se es de ripio deja de ser asfaltada y es de ripio así que nosotros bajamos velocidad velocidad nosotros venimos a 80 en realidad pero por supuesto ahorita vamos a ir mucho más lento y les vamos a mostrar ese autobús ese autobús pasó por el puentecito aquí no está nada fácil aquí hay que ir súper lento porque tiene mucho cerruchito como dicen acá y la verdad aunque está bien compacto porque la verdad que está bien compacto está súper super super serruchada yo no sé estamos llegando ya al paso al paso del lado de Argentina obviamente paso internacional acá a la izquierda digamos acá a la izquierda a 45 grados ya estamos en migraciones en Argentina el trámite de Iván y mío fue súper rápido son las 9 y 14 súper rápido él y yo no hicimos fila ni nada pero ahora él sí está haciendo una fila para hacer el trámite de aduana del auto aquí en Argentina ahí se los muestro está frente de mí ahí lo pueden ver el de la gorrita por supuesto hace eso y de ahí a pasar por la aduana de Chile por el paso fronterizo con Chile así que bueno no sé cuánto tiempo vamos a tardar acá porque tiene una fila no muy larga pero algo de gente hay y después vemos cómo es del otro lado 9 y 32 ya han pasado casi 15 20 minutos ahora en 2 minutos ya son 20 minutos Iván todavía no sale eh es lento bueno hay gentecita y obviamente los temas de aduana siempre toman sus tiempos pero ahí viene ahí viene 20 minutos vamos a decir vamos a ver qué tal qué pasó la primera etapa lista pudo haber pasado más rápido porque ya habíamos hecho migraciones acá y estuve haciendo una cola que no era sino que tenía que haberme ido ya directamente a aduana pero bueno bueno vamos a pasar ahora a la de Chile que es la otra exacto vamos a ver vamos a ver cómo nos va con la segunda etapa que ya sería la aduana de Chile y ya después de eso si salimos de eso pues nada estamos ahí el señor de aduana estaba muerto de la risa porque pregunta si tengo algo que aclarar y yo le digo la verdad que no no traigo ni comida agua y al menos algo de ropa y bueno la que tengo puesta porque es que vamos a ir y y ida por venida sí pero bueno estamos en Chile estamos en Chile estamos en Chile pero no legalmente estamos en Chile pero falta el aduana ah falto no hay nadie ah bueno acá no hay nadie tengo que pasar por algún lado sí controlo obligado todo este señor aquí no no sabemos no hay nadie y no sabemos que tenemos que hacer así que nos vamos a parar y vamos a preguntar y voy a parar acá por si hay las dudas sí no hay nadie atrás no hay nadie atrás y nosotros estamos listos para entrar en Chile y nuestra primera frontera después de cinco años y nuestra primera frontera con Sahara ya la pasamos ya pasamos la aduana súper rápido sí fue expedito sí tenemos que decir que fue un paseo pero también es cierto que no había nadie había nada más el autobús que ustedes vieron cuando pasamos y este ese autobús estaba haciendo el trámite por otro lado así que éramos prácticamente los únicos y lo otro es que no teníamos nada que declarar o sea absolutamente nada agua dos botellas de agua agua más nada y lo que más nos tardó yo creo que fue llenar la planillita porque en realidad yo no creo que ya hemos llegado a estar diez minutos ahí la de Argentina también fue muy rápida lo único que nos demoró fue que Iván no sabía que podía pasar por otro lado porque si hubiese sabido eso no hubiese tenido que hacer la fila que hizo pero bueno ya estamos en Chile es nuestra primera frontera nuestro primer país en realidad hoy el viaje es corto es un viaje de conocer de ida por vuelta de ida por vuelta y ya les vamos a ir mostrando de repente el cielo se destapó sí se encapotó se encapotó tenemos nubes a full aunque por allá pareciera que se está despejando raro es como cuando entras en bosque tienes neblina que está baja se siente la temperatura pero pero se puso gris totalmente no 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 ahorita estamos en ahorita estamos en plena zona en pleno bosque valiviano full frondoso super frondoso y estamos en bajada pero fuerte fuerte voy en segundo estamos en secundado y y curva 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 y bajada bajada son curvas cerradas si acá vamos a pasar por un pueblito que se llama curruuu cujue nos dio risa porque vimos un sitio que decía que venían desayunos almuerzos y sanucho no sé no sé ni merino pero es largo es un pueblito que es muy largo chiquitito chiquitito y tiene dicen que es el jardín de la muquita vemos que ya estamos llegando a a Pucón hay tráfico sí hay hay tráfico sí hay muchos carros y nosotros en realidad vamos a tocar primero Villarrica vamos a hacer una parada técnica técnica en Villarrica que nos queda un poquito más allá de Pucón nos queda como una media hora de Pucón y después pensamos bajar a Pucón otra vez y conocerlo y darle una buena tráfico 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 de verdad verdad para ser tan pequeño esto es tráfico es tráfico y para 5 horas después casi 5 horas salimos a las 7 son las 11 y media 11 y media ya estamos entrando en Villarrica que esto sí es más ciudad es más centro urbano citadino parece no es grande no es una ciudad grande igual pero bueno obviamente no es chiquitita tampoco y se siente en el tráfico se siente en las vías y bueno vamos a hacer lo que tenemos que hacer para irnos rápido de acá después en otra oportunidad la idea es visitar todo esto con calma pero bueno hoy Villarrica va a ser muy muy cortito y ya después vamos a Pucón conocemos Pucón y de vuelta de vuelta para Argentina y no 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 estamos en la costanera de Villarrica mucho tráfico en frente de nosotros muy lindo acá atrás pero muchísimo tráfico en frente demasiado lindo la verdad nosotros estamos un momentico acá les vamos a mostrar muy por encima lo que veamos y de ahí nos vamos a ir para Pucón a tratar de conocer también un poco y esto es lo que está justo en frente de nosotros tráfico, 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 tráfico hasta allá arriba una cantidad de tráfico increíble para 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 no sé si es la falta de costumbre la verdad pero este ruido que hay acá esta reja que hay acá uno se desacostumbra porque la verdad es como que mucho mucho en un espacio como muy muy chiquitico pero bueno es parte de ello están haciendo 27 grados y se siente como si fueran 35 grados un calor horroroso ya hicimos lo que veníamos a hacer a a Villarrica fue algo muy puntual y ya estamos buscando la vuelta otra vez la ruta que nos va a llevar a Pucón para continuar ya te dan paso ya te voy a meter ya 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 aquí está bien y esto para allá no tiene paso y esto para allá no tiene paso y ya hace ratico que estamos en camino para Pucón esto esto entre Villarrica y Pucón es media hora nada más este tramo no es muy largo pero tenemos ya llevamos ya llevamos 20 minutos más o menos o un poco más a paso de tortugas sí y es tráfico tráfico de lentito de 20 kilómetros y se para 20 se para así que hay que tenerle paciencia y el calor está género parte de la ventura Pucón ahora vamos al centro de Pucón ya ah bueno más tráfico no cuando pensamos que cuando pensamos que ya estábamos en bueno estamos en Pucón y que habíamos salido del tráfico no hay más tráfico el centro de Pucón de repente por acá por la plaza toda la plaza es tarifada no es tarifado acá todo es tarifado es tarifado y ya los señores que cobran una cosa que nos está llamando la atención es que no hay sitio donde uno se puede estacionar que no sea tarifado nosotros no sabemos mucho del cambio de... pero dice 25 ay perdón pesos argentinos pesos chilenos por minuto eso es lo que no entendemos y que no hay la verdad que no hay aquí podría ser no todo todo es tarifado tiene que haber algún lugar que no sea tarifado pero bueno vamos a ir buscando parece que es alrededor de la plaza nos acabamos de estacionar en una calle que no tenía señal ni ningún tipo de aviso y preguntamos igual nos dijeron que en todas partes se te van a cobrar que la señora aparentemente no ha llegado la que cobra en esa cuadra pero que cuando llegue te va a cobrar y la verdad nosotros no no vamos a pagar por pagar primero porque no tenemos la disponibilidad y después porque no nos parece que esté bien esa parte honestamente no es algo que alguien te esté cuidando el auto es sencillamente que te cobran porque te cobran y ya así que no nosotros como que vamos a agarrar nuestro camino de vuelta a casa porque y no vamos a poderle mostrar no, no le mostramos el pueblo de Pucón pero conocimos e hicimos el paso y bueno, es lindo Pucón se ve lindo tiene ese detalle estén pendientes nunca nadie vi que lo dijera de repente si hay alguien algún viajero que lo haya dicho pero por todas partes se pagan no te puedes estacionar en ningún lugar en donde no no te vayan a cobrar la diferencia es que más al centro te van a cobrar 30 pesos por minuto y un poco más arriba o más afuera del centro van a ser 25 pesos pero te van a cobrar hay que estar pendientes hay que estar pendientes son personas que andan con unos chalequitos amarillos fosforescentes que son los encargados de cobrar y hay que tener cuidado porque donde no esté marcado donde no están estas personas te dicen no, la señora no ha llegado puede ser que llegue después es decir que tú puedes estar pensando que no vas a que es un espacio abierto que hay donde puedes estacionar libremente y no bueno nosotros seguimos sin saber donde estacionar aparentemente no es posible porque todo es tarifado y la verdad nosotros no no vamos a estacionar porque no sabemos cuánto tiempo nos queremos quedar nos podemos quedar todo el día la idea es terminar de pasar aquí todo el día y no podemos estar pagando todo lo que queda de tarde apenas son las 2 de la tarde en estacionamiento si alguien tiene información si alguien sabe si hay algún sitio acá donde uno puede estacionar que no sea tarifado por favor déjenlo en los comentarios porque nosotros hemos preguntado y en locales le hemos preguntado a personas en la calle nadie sabe decir todo el mundo te dice que todos los lugares para estacionar acá son tarifados así que nosotras nos devolvemos sin mostrarles Pucón que se ve que es lindo pero bueno esta es la situación esto es lo que nos pasa esto es lo que pasa en la vía hay cosas que salen bien hay otras que no salen tan bien a nosotros nos da una pena no nos gusta que esto suceda pero bueno cada lugar tiene sus pros tiene sus contras y para los que no saben pues nada esto sucede en Pucón eso sí les podemos decir mucho tráfico mucho muchísimo muchísimo tráfico todo el tiempo acá tengan todo eso pendiente y en cuenta cuando piensen en armar un viaje por estos lados así vamos saliendo de Pucón no ha sido sino una sola fila lo que hemos estado haciendo hoy con mucho calor y y lentito lentito y la gente muy muy desesperada por el tráfico porque todo el mundo le pega el calor y a todo el mundo le pega nadie quiere ir lento nadie quiere dar paso pero es normal honestamente está como colapsado en cuanto a densidad poblacional o por lo menos a densidad vehicular y eso se siente así que nosotros estamos esperando ya poder estar en la ruta otra vez somos gente de rutas y gente de espacios abiertos escondidos de poca gente de poca gente pero bueno son experiencias bueno acabamos de salir de la atolladera en el que estábamos metidos no sabemos que fue nos desviaron por algún punto pero bueno ya después cuando salimos del desvío comenzó a fluir todo no era una reparación no sabemos pero fueron como 4 o 5 kilómetros y como media hora en el tráfico pero bueno ya estamos en ruta ya estamos en ruta nuevamente ya nosotros estamos cerquita de la frontera del paso fronterizo otra vez y fue una experiencia distinta si fue mucho más de lo que estamos acostumbrados más urbana más ciudad lo nuestro es esto si aquí nos sentimos a salvo si de hecho este nosotros no fuimos en plan de turismo fuimos en plan de hacer una diligencia que teníamos que hacer hicimos lo que teníamos que hacer aunque no lo pudimos hacer completamente no se nos dio pero bueno íbamos a aprovechar igual de conocer Cucón y Villarrica los conocimos y nos devolvimos queríamos conocerlos un poco más la verdad teníamos intenciones de quedarnos a aprovechar parte del día para eso pero bueno no se no se prestó la situación no ahora estamos de vuelta en otra oportunidad si esperemos que podamos ya venir con más calma más planificado más planificado y poder disfrutar de estos paisajes hermosos que ofrecen en Chile y no temporada también hay que decir que es verano sin embargo nosotros pensamos que como hoy es lunes tal vez era mucho mejor que venirnos un sábado o un domingo donde hay mucha más gente que está pero igualito igualito se ve que tienen gente turismo y es normal en estos en estas épocas en estas épocas y en estos lugares hermosísimos que nos ofrece la Patagonia hasta aquí quedamos hoy nosotros vamos a cruzar frontera y vamos a comer que no hemos comido nada así que nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y